Muy buenas tardes, buenas tardes, para mí es un placer estar aquí en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe, gracias por preferirnos y gracias a la gente que escucha este programa a través de la radio, Radio HICT 730 Amplitud Modulada para la Capital Dominicana, saludos a las personas que nos sintonizan por internet, teleradioamerica.com, en cualquier parte del mundo y a los que nos ven en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe a través de Televisión Dominicana, nuestro abrazo, ustedes saben que este programa se ve, se transmite dos veces cada día en Estados Unidos, Canadá y las islas del Caribe a través de Televisión Dominicana, de 3 a 4 de la tarde y de 7 a 8 de la noche, nuestro abrazo para todos, a la gente que nos ve a través de YouTube, El Jarabe de Zapete, gracias, y también a la gente que nos escribe msapete arroba gmail.com y también a la gente que sigue nuestra cuenta de Twitter, arroba msapete, gracias a todos, les doy la bienvenida y también se las doy a Edith Argentina Febles y Batista que está hoy con nosotros, buenas tardes doña Febles. Gracias por su proliferación de datos, gracias, ¿cómo está usted? Bien, muy bien, está caliente aquí en el estudio, ¿verdad que sí? No sé. Está medio caliente. A mí yo lo siento confortable, pero depende. Si no, fue que se fue la luz. No, no, para nada. Señores. Entonces que pongan el aire mejor, ¿verdad? Más alto. Sí, yo como sufro de calores. ¿Tú sufres? Y no tiene que ver con la edad. ¿Tú sufres de calores? Sí, yo cualquier ambiente así como es confortable. Sí, digo, de frío, de frío. De frío. Me da un frío temblando, así tú me ves. Sí, sí. Señores, gracias por estar con nosotros aquí. A nosotros. El paludismo, el que le da paludismo, dice que sí, que le da un frío de por vida. Porque tú se lo lleva con una tragedia como palollo. No, que le da cien. Paludismo. Dije que se queda con frío para siempre. A mí me dio paludismo. No te dio. A mí me dio una cosa parecida. Ah, pero no de tu historial aquí. Pero no paludismo. No paludismo y eso está desradicado en el país desde antes de que tú nacieras. ¿Y qué es el paludismo a propósito? Uf, es una enfermedad que circulaba en el mundo entero. Fiebre. Que era una fiebre terrible. Y frío titiritando. Sí. Que se contagiaba de paludismo. Fue una de las enfermedades más graves. Y moría la gente de eso. Pero ya no. Ya no. Sí, saludos señores. Entonces, vámonos con el señor director. Señor director, vámonos con las imágenes de este juicio que se repitió una y otra vez desde que comenzó este proceso hace ya cuatro años. El caso de Jordi Veras en Santiago. Hoy se ha conocido la sentencia, la condena. Condenados todos. Se han repartido más de 90 años, casi 100 años entre los imputados. Hay cinco de ellos que están condenados a 20 años de prisión, encabezados por el señor Adriano Román. El autor material de este crimen ha sido condenado a 30 años de prisión. Escandy Caminero, un ex sargento de la Policía Nacional. Y el señor Adriano Román, que ustedes ven en pantalla, 20 años de prisión más 100 millones de indemnización. Que para él, ya ustedes saben, la parte que más le duele. Ese es Candy Caminero, el que estaba ahí en la esquina. Ese es Candy, el que va detrás. Candy Caminero fue el gatillero. Los demás fueron los complotados, los que hicieron este plan, incluyendo a Franklin Reynoso, compadre. Aunque ha dicho Adriano Román que él no es compadre de ese hombre. Pero eran compadre porque él le bautizó a una niña en la cárcel de Rafael. Él dice ahora no, porque él fue quien lo grabó. El testimonio grabado fue crucial. Ahí está Jordi Veras cuando sufrió la lesión. Nosotros tenemos algunas fotografías para recordar a las imágenes quizás que pueden hablarnos un poquito más de cada una de estas personas. Que hoy han sido condenadas a... El señor Carela Castro se le ha condenado a 10 años solo. Miren la imagen, miren la cara, miren los ojos de ese ciudadano que desde el año 1977 venía cometiendo crímenes. Acusado por entonces de violar a dos niñas menores de edad. Fue liberado posteriormente en el año 1976, digo 1978, puso a su trabajapataz a violar a su esposa. La torturó, la arrastró desnuda a la calle. Ese caso se conoció en un proceso donde su abogado fue Vinicio Castillo. Mario Vinicio Castillo. Vinicio Castillo. Y aquí en la capital le dieron un no al lugar. Posteriormente imputado porque la tentativa de matar a su hermano, quien le lanzó ácido del diablo y le dio corrientazos eléctricos. Se salvó porque su madre estaba ahí. También quemó un almacén que tenía alquilado a un señor y el señor no se iba. Fuera de la ley, al margen de la ley, le quemó dos veces el almacén, que era un almacén que guardaba los periódicos hoy y el siglo en ese momento. Y fue ahí y le dijo, mira, te voy a matar, tú vas a saber quién es Adriano Román en este país. Hace pocos años, nos quedamos con Adriano todavía, hace pocos años también se conoció la tentativa de homicidio, 30 años después, contra Miguelina Llaverías. Ahí el abogado fue Jordi Veras y por eso quedó con ese encono contra Jordi Veras, que logró una indemnización económica a favor de Miguelina. Seguimos con la siguiente imagen. Es el señor Zavala. Zavala es el que está a mano derecha. Zavala ahí está el día que se escapó junto con tres ex sargentos de la policía. En ese momento estaba acusado, eso era el año 2007, acusado de matar a tres jóvenes de los alcarrizos en el vertedero de Duquesa. Lo descuartizaron. Las familias y los testigos se retiraron, tenían miedo. Decía la madre de uno de esos jóvenes, Zavala mataba por ver caer. Tenemos otras imágenes, creo que de Carela Castro, rápidamente, también condenado. Ese fue el que rindió testimonio. Ese es Carela Castro cuando le dio un patatuz en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hace cuatro años. Coincidió su arresto en ese momento, ustedes lo ven, porque fue acusado de poner cámaras en moteles del Distrito Nacional. Lo grababa a las parejas y luego, con esas imágenes sosteniendo relaciones sexuales, las extorsionaba. En ese momento, cuando le hacen un allanamiento a sus oficinas, que eran de detectives, es que descubren parte de la trama en perjuicio de Jordi Veras. Esas son básicamente las personas que este día... Miren a este caminero, el que está condenado a 30 años, esa es una imagen de cuando él, siendo miembro de la policía, es arrestado en operativos de la DNCD con drogas. Él dice que le ocuparon drogas, pero posteriormente como que el caso se volvió nada y un año o dos después seguía siendo policía. Casi todos, ex policía, hay un ex miembro de la Marina y el señor Adriano Román, de oficio farmacéutico. Bueno, eso seguro que va para largo, porque Adriano Román tiene dinero suficiente como para seguir litigando. Va a apoderar, digo apoderar seguro a la corte y apelar y seguro que después va para la Suprema, porque Adriano no se va a quedar ahí. Y además todo el dinero que tiene para nada, porque ya con esos 20 años que acaban de echarle en la cárcel y los años que él tiene, no es mucho lo que le queda ahí, su dinero él lo ha dedicado para la maldad, de manera que es seguro que va a apelar. Una cosa es que las penas no son acumulativas aquí, él tiene pendiente 15, pero puede llegar hasta 30. No, pero ahora mismo es 20 años lo que... Se va a colocar en 30, ¿no? A partir de ahora. No, en 20. Él está condenado, él tiene 20, le sube 10, le faltan 15, le sube 25 años entonces en la cárcel. Porque puede ser hasta 30, la acumulativa hasta 30. Hasta 30. Él está pendiente de cumplir 15 años de prisión, entonces como él había sido condenado a 20, le quitamos esos 5, 20, más 10, ahí tiene los 30. Pero él tiene el dinero, él lo va a usar para... porque darle 100 millones a Jordi y a la familia por la indemnización, por lo que él no va a hacer eso así fácilmente. Él dirá, no, la muerte lo paga todo. Yo creo que él mejor se mata al mismo. Pero es un hombre con un historial increíble. Sí, es un psicópata. ¿Cómo en Santiago fue, en el sistema judicial dominicano, cómo fue posible, de tanta impunidad? Oye, porque lo de Miguelina y lo de esas niñas, eso no tiene... Perdón. ¿Verdad? Como que no... no para una gente sana mentalmente eso no es posible. 30 años después. Madre de sus cuatro hijos, ¿eh? Yo lo vi a él decir, esa mujer y sus hijos, diciendo, refiriéndose a Miguelina, esa señora y sus hijos, los hijos de él, pero él no... No, ni eso. Miren, vamos a cambiar el tema. Por lo menos se ha hecho justicia lo que aspira la gente. Vamos a ver qué está pasando con los niños muy pequeñitos aquí que están sufriendo del virus este de chikungunya, que mucha gente no cree que es el mosquito. Esto es una cosa... incluso he escuchado a médicos decir que no... Hasta médicos... una enfermedad que tiene 50 años en Asia. Ellos dicen que no, pero vamos a ver una historia de Andrea Ramos sobre los niños pequeños que están siendo atendidos en los hospitales y que las condiciones parece que no son las mejores. Entre tres y seis horas aseguran pacientes del Robert Rick Cabral y el Francisco Moscoso Cuello que tienen que esperar para ser atendidos. Oye, tiene como seis horas esperando, porque ya la mandaron de emergencia con una referencia para acá. Y ella todavía, todavía está esperando. El doctor le pusieron el número 11, oye, para consultarla. Embarazadas, los envejecientes o los adultos mayores, los niños menores de un año, o las personas que están afectadas por otra enfermedad y lo declaran, eso tiene que tener preferencia. Tras cinco días con fiebre, esta madre llevó a su pequeño de tres meses al Robert Rick Cabral y luego de tres horas esperando, le dijeron lo siguiente. A lo que me dicen que le den acetaminofén y le den mucho líquido. Precisamente en este centro se investiga la muerte de una menor de tres meses con síntomas del chikungunya, mientras que sus autoridades aseguran los infantes son una prioridad. Tenemos cerca de 60 recién nacidos ingresados, solo uno presentó una neumonía y salió bien. La mayoría se van en dos a tres días sin complicaciones. Los niños menores de un año que también se consideran de riesgo, o sea, se vigilan, se observan, se ven si el niño está, o sea, que tiene algún signo que nos diga que puede complicarse, ese niño se ingresa. En tanto que en el Moscoso Puello aumentó la afluencia de pacientes entre un 40 y un 50% y hay un ausentismo laboral de un 10% a causa de la enfermedad. Bueno, sapete, la chikungunya está acabando. Hay gente por donde quiera, por todos lados que tú miras hay un enfermo de chikungunya, quitando aquí. Y que no le da a todo el mundo igual. No, hay gente, realmente es una cosa tremenda, tú lo ves doblado. Hay que decirle a la gente, tienen que eliminar los criaderos de mosquitos y tienen que llevar sobre todo los menores de edad al médico, los menores, los bebés y los ancianos y las mujeres embarazadas, muy importante. Dejamos el tema de la chikungunya, déjense de estar buscando ideas. La OPS ha dicho lo que es, qué sentido tiene, inventarse una historia. Entonces, ah, no, que no son los mosquitos y se descuidan de los mosquitos. Vi una comunidad donde estaban buscando cosas para ponerse, que no sirve para nada y con los tanques llenos de gusarapos. Bueno, hay algunos que dicen que eso es una brujería. Y se están poniendo un rompesaragüey, una cosa, para alejar el... Dicen que una brujería es que, un mal que... No, dicen, la gente de Jaina dicen que fueron los tanques de ellos. En Jaina están divididos. Hay unos que dicen que fue un barco que se les produjo una manguera y salió una cosa. Cuánto disparate, ¿no? Sí. Perdónenme, pero es así. Y por ahí, por la frontera, dicen que fue un guanguá. Ah, yo no veo... Un guanguá, por el asunto este de la sentencia del Tribunal Constitucional. Ay, zapeteame, tú te lo... Sí, y que fue un guanguá. Por amor de Dios. ¿Tú no has oído que le echaron una cosa? Sí, yo escuché, le echaron una cosa. En San Juan de la Maguana. Y hay que ponerle un botón de una cosa de rompesaragüey. No, un ojo de buey al muchacho para que no le hagan mal de ojo. La señora que entrevistamos que vendía de todo, que vendía de que para que se quede conmigo, para que no sé yo qué, y agua para que me suban salarios. Y buen precio. Ella decía, y ella le explicó a Zapete, esa señora, nosotros la vimos, vino de un campo, y dice, mire, señor Zapete, yo me dedico a eso, ciertamente se lo venden diferente, pero yo compro un agua de una cosa y la divido, y le pongo a cada queso el letrerito, es la misma agua. Sí. ¿Tú te recuerdas? Muy divertida la señora. Sí, pero ella decía, para el que cree en esto... Le da resultado. Le sale... Y que el novio a los tres días, de una vez le sale el novio. Sí. Ella decía, era un viento. Porque la gente... Le dijimos que la queríamos entrevistar en el aire, y dijo, usted me va a dañar el negocio. Que me maten. Sí. Pero bueno, la cosa es que esto no es un guanguay, esto es... Eso es... Una enfermedad de 50 años, no es de ahora, no fue República Dominicana, no es aquí que se está inventando el término. La Organización Panamericana de la Salud, porque ustedes pueden pensar que algún pleploso aquí diga, bueno, es esto, sin saber, pero esto está aprobado científicamente, yo la verdad que no entiendo. Vámonos con el señor Monchi Fadur, el ministro de Interior y Policía. El ministro de Interior y Policía dice que aquí hay gente que tiene un horno en su cabeza para quemar haitianos, y que quisieran ponerlo en la frontera, vamos a verlo. Esto pida que pongamos hornos en las fronteras, tengo el temor porque cómo van las cosas tan desproporcionadas, qué muro, mañana aparecerá alguien que para la plantilla que pongan hornos, para incinerarlos a todos. ¿Y en qué parte del mundo ha funcionado un muro? Pero sí, va a morir, y ya ha controlado, pero sí, Alemania tuvo que derivarlo. ¿Cuál muro hay en el mundo? ¿Qué muro me están hablando? Es que uno no puede lo que se le ocurra a la gente en la cabeza donde hay muros. ¿Cómo usted califica? Lo que se le ocurra a la gente en la cabeza no es para decirlo, porque es que todo no puede ser tanta fertilidad que tenga la cabeza tan fértil que sea. Un día le digo yo a usted, yo tengo el temor que alguien, un día alguien, se le ocurra decirlo, que pongamos hornos en las fronteras. ¿Para qué más lo venga? Yo digo yo porque son capatas de plantear eso un día alguien, porque no puede llegar tan lejos en la vida. Aquí hay, hay totalmente un azul. Aquí hay en el país unas emigraciones que han entrado por los puertos de controles, o es que no estamos viendo, usted lo vende ellos por las montañas. Pero no lo vemos en las calles andando aquí, libremente. No lo vemos trabajando en la construcción, en la agricultura, en el turismo. No lo estamos viendo. No lo vemos en las esquinas, en las mendicidades. No lo vemos en los edificios cuidando los edificios y esto. ¿Qué muro me habla? ¿Pueden entrar, o sea, andan ahí libremente? Ahora, esta política migratoria ya va a cortar con eso, de estas emigraciones ilegales que se estén paseando sin ningún tipo de documentación, sin ningún tipo de los visados que se establecen legalmente, sin ninguna norma. No es perseguir a nadie, ni haitiano, ni ruso, ni chino, ni no. Pero todo el mundo bajo una reglamentación y la categoría migratoria que les toca a cada quien, tienen que accesar a ellos y lo que no, regresar a su país. ¿Qué muro me habla? Que el ministro debería estar agradecido de casi conseguirle el puesto. Al ministro de Interior y Policía, miembro del PLD de los que más. Uno de los viejos roles del PLD. Vámonos con Jenny Berenice de Reynoso. Jenny Berenice de Reynoso ayer rindió su testimonio. Ustedes saben que hay ahí un problema de una jueza que ha ido y se ha querellado contra la fiscal del Distrito Nacional. Dice que la ultrajo en audiencia. Jenny Berenice denunció una serie de cosas y de situaciones. Le dijo que ella tenía su sentencia hecha. Se refería a una sentencia que, de haber sido pronunciada ese día, según lo que dijo Jenny Berenice, favorecería al señor exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, quien está requiriendo, está solicitando que archiven la investigación, no expediente, que no lo investiguen, porque cuando iban a empezar a investigarlo, no lo llamaron para avisarle. Vamos a ver lo que dijo Jenny Berenice cuando le preguntaron si era posible una conciliación entre ella y la magistrada Cristo Cristo. Nosotros hicimos un procedimiento que es legalmente correcto, que el legislador lo estableció, de que cuando una de las partes entiende, ya sea contra un fiscal o un juez, tiene mérito para presentar una recusación, lo hace y que esa recusación debe ser fundamentada. Lo que nosotros hicimos fue, en términos generales, venía a sustentar lo que nosotros habíamos dicho. ¿Reiteró nuevamente las acusaciones que invirtió en la audiencia en contra de la magistrada? Que nosotros no hay muchas acusaciones, nosotros hemos sustentado una recusación y con la responsabilidad que hemos tenido siempre, hemos reiterado el sustento de nuestra recusación. ¿Le planteó al Ministerio Público la posibilidad de una conciliación? Lo que pasa es que eso es imposible. Yo entiendo que sería un soberano acto de irresponsabilidad de nuestra parte conciliar por el hecho de hacer nuestro trabajo. Y mandaríamos un muy mal mensaje al Ministerio Público de que es imposible sustentar una recusación porque después habría que, vendría una querella y luego una recusación. Y todo el que me conoce sabe que nosotros nunca hemos sido irresponsables. ¿Qué usted espera que resulte? Que la justicia decida lo que entienda. Nosotros siempre hemos estado tranquilas haciendo nuestro trabajo y la justicia, el proceso que continúa y la justicia que decida. ¡Gracias! ¡Gracias!